Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video que vamos a estar haciendo aquí en la playa de Camp Bay Los invito a que nos acompañen con esta nueva aventura Las configuraciones que voy a estar usando en la cámara el día de hoy Vamos a ir hasta 2000 de shutter speed con la apertura de 2.8 para este photoshoot Estoy evitando usar flashes en este ambiente, solo voy a depender de un reflector Los invito a suscribirse a mi canal para obtener más contenido exclusivo aquí en YouTube ¡Gracias! 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 Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss now I'm done living life with the lights I'm done with my own doubts Be free Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go To the photo shoot we're going to have today The day of today No, cut it Gracias por ver el video